Black Air, cuando le intentaban robar la moto, allí a la altura de Pilar, estamos trabajando en vivo en el último adiós al empresario y allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. Sí, Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Robertito. La audiencia estamos aquí en el cementerio Jardín de Paz. Jardín de Paz que está a un costado de la Panamericana, en la colectora. Ahora, toda esta gente todavía no ha llegado, el cortejo fúnebre que trae los restos de Black Air, pero toda esa gente que ustedes ven adentro, bueno, precisamente está para este servicio fúnebre, este sepelio, que va a ocurrir en algunos minutos más, porque estaba previsto para las 15, ya estamos pasados, ¿no? 15 y un poco más, son las 15 y 10 minutos casi, pero todavía no ha comenzado. Así que, bueno, estamos atentos, Robertito Mariana, a lo que pueda ocurrir aquí, alguna figura pública que seguramente va a estar presente, ¿no? Si te parece, recordamos lo que hacía Andrés Black Air. Él era sobrino-nieto de Carlos Pedro Black Air, el dueño del Imperio Ledesma, junto a sus hijos. Bueno, no solamente tienen el Imperio Ledesma, el Imperio Azucariero, el Imperio Papelero, además también él manejaba toda la parte agropecuaria, de las estancias y de los campos. Es un hombre que trabajaba a la par de su familia, pertenece a una de, sí, de los apellidos más conocidos y en este momento, bueno, más poderosos, familias importantes, pero además era un hombre bastante llano, bastante accesible, buena gente, ¿eh? A ver, un tipo laburante, más allá de su apellido y demás, de todas sus conexiones, el hombre trabajaba. Y lo que tenemos en cuenta es que esto sucedió en Pilar y la gente de Pilar, sus vecinos, están indignados y, por supuesto, la única forma que tienen es manifestarse portando, de alguna manera, el acceso, ¿no? Pero bueno, esto sucede. Carlitos. Mientras tanto, Marcelo, ya volvemos con vos, allí que estamos en la despedida de Andrés Black Air.